Alcalde de Espíndola solicita aprobar recursos para iniciar obras de estadio en el sector norte. Acto conmemorativo en Putre visibiliza real aporte de mujeres andinas. Emprendedores intercambiarán experiencia en torno al camino del Inca. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el Ceremi de Minería, Mauricio Valencia Molina, con quien conversaremos sobre la inclusión y rol de la mujer en este rubro y la creación de una Mesa de Sustentabilidad Minera. Alcalde Espíndola solicita al Gobierno Regional aprobar recursos para iniciar obras de estadio en el sector norte de la ciudad. Hace un par de semanas, los más de 90.000 habitantes del sector norte de Arica recibieron una excelente noticia luego que el municipio obtuviera la recomendación en satisfactoria, RS, de parte del Ministerio de Desarrollo Sociales para el esperado complejo deportivo, proyecto anhelado por la comunidad del sector del norte que tendría un costo de más de 4.000 millones de pesos. Está en la fase final, incluso, hasta su permiso de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos los recursos hoy día, mañana mismo podemos iniciar las obras, podemos llamar a licitación. Por eso es que para nosotros es importante, hoy día más que nunca, que el Gobierno Regional envíe este proyecto al Consejo Regional y se han aprobado los recursos. De este modo nosotros podríamos iniciar las obras de este año. Rápidamente, como les dije, nuestros niños necesitan hacer deporte, no tenemos estadio. A 11 de septiembre la entrada que tiene desde el Perú se ve muy fea, hay gitanos en nuestra cancha, no podemos hacer deporte, entonces necesitamos que se aprueben rápidamente los recursos para nuestro estadio. Si queremos formar una buena juventud, bueno, démosle las condiciones para que hagan deporte. Y esto, en realidad, que felizmente se cristalizó ahora. Lo que planteó el señor alcalde lo encontré extraordinario. Si está la posibilidad de que este año con 300 millones salga ya haciendo lo administrativo, entonces quiere decir que tenemos la posibilidad de que los dineros entran en su tratallazo y aprueben el año que viene. O sea, están las condiciones. Y es más, yo he visto la maqueta, la he visto bien, y yo dirijo, insisto, Canaela y el estadio de Canaela están en perfectas condiciones, pero este estadio va a ser mejor que el de Canaela. Cabe recordar que el año 2019 la Municipalidad de Arica ingresó al mencionado proyecto a la cartera de inversiones para que el gobierno regional solicitara los esperados recursos, pero, según el alcalde, la iniciativa no fue incluida en dicha cartera. Acto conmemorativo en Putre visibiliza real aporte de mujeres andinas en la sociedad. Mujeres de Putre que, desde el altiplano, contribuyen a combatir las desigualdades y la inequidad de género en territorio con condiciones extremas, se dieron cita en acto conmemorativo, convocado por la Gobernación de Parinacota y la Secretaría Regionales Ministeriales de la Mujer y Equidad de Género y las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por su parte, el gobernador de Parinacota, Mario Salgado, sotó que la jornada de reflexiones visibiliza el real aporte y trabajo que ejercen las mujeres en todo ámbito de la sociedad, y, en este caso, en el extremo norte del país. La jornada consideró espacio de reflexión con una breve mirada de los aspectos centrales de la Agenda Mujer que impulsa al gobierno del presidente Sebastián E. Piñera, la presentación de un repertorio de temas musicales y la entrega de reconocimientos a las mujeres de Putre. Hoy, en Notivision, estará con nosotros el Ceremi de Minería, Mauricio Valencia Molina, con quien conversaremos sobre la inclusión y rol de la mujer en este rubro y la creación de una Mesa de Sustentabilidad Minera. ¡Ya volvemos!